Charros de Jalisco en San Ignacio, Cerro Gordo. El equipo de béisbol Los Charros de Jalisco realizaron su exhibición de pretemporada en el campo Raúl Cortés en el municipio de San Ignacio, Cerro Gordo. Esta disputa fue en contra del equipo Cañeros de los Mochis. Esto debido a la preparación para la temporada que comienza el próximo 8 de octubre. A la exhibición, que comenzó cerca de las 3 de la tarde, organizada por el promotor de deportes José Manuel Marrón Jiménez, asistieron alrededor de 1.500 personas, que durante todo el partido se escucharon las porras a favor del equipo local. Comenta que decidió hacer este evento para que los ciudadanos tengan un rato de diversión y se den cuenta que se apoya a todo tipo de deportes. El encuentro deportivo tuvo un empate de 11 carreras. Yasmín Jiménez para cuarto de guerra. ¡Vamos, Charros! ¡Vamos! ¡Vamos, Charros! ¡Vamos! ¡Vamos, Charros! ¡Vamos! ¡Gracias!